Hay que revolucionarlo mucho para que todos... Pero claro, la primera vez hace que... Pero la dirección está mal en la que está tirando. La dirección está mal. La dirección está mal. está bien, está bien aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Bomber alguien agua! ¿Tú me combló? ¿Sufía, bomber agua? ¿Sufía? No vamos a ser un guaman ¿Tú vas a desrejúarras? ¿¡Como eso?! Yo estaba probando que iba duro Fíjate como si tu pudies tomber la taille Fíjate la pache ¡Hoooooooooooooooooooh! ¡No! ¡Que tiene arte! ¡Gracias! 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 ¿Puedes tener tu superlíder? Sí, superlíder. Todo el trabajo es solo. El Suisse holo. Aquí. Pero esto es porque, voy a explicar Thierry, esto no es normal.